Buenas, buenas, saludos. Nos encontramos aquí en Ayapur Dumir, señores, donde vemos que se está trabajando lo que es los trabajos del monohiel. Miren cómo luce. Así luce Ayapur Dumir. Sigue avanzando los trabajos del monohiel. Miren cómo luce Ayapur Dumir. Bueno, señores, ya aquí nos encontramos en la estrella Salalá, desde el lado del semáforo, donde vamos para la estación 13 y la estación 12, para ver cómo sigue avanzando. No se despegue. Vamos allá. Ya aquí nos encontramos lo que es la estación 13. Así luce, como se puede notar. Se encuentran trabajando lo que es la estación 13. Así luce. No se despegue. 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 Gracias. bueno señores así luce lo que es la estación 12 como se puede notar esta es la estación 12 a mi punto de vista de la última vez que hice un recorrido la veo todavía que no ha cambiado la encuentro igualita la estación 12 así luce bueno señores nos encontramos aquí frente al monumento que vamos para la avenida la carrera para ver los avances del monoriel no se despeguen del canal señores bueno señores esto es la carrera como se puede notar estuvimos por aquí no hace poco vemos que los avances siguen igual todavía como la última vez que hicimos el recorrido lo que es esta avenida como se puede notar siguen avanzando los trabajos del monoriel y Bueno señores Si les gustó el video Recuerden De darle me gusta Como siempre Nos vemos en otro video